Yo tengo dentro del alma Yo tengo dentro del alma Yo tengo dentro del alma Rumor de la palma que mira pa'l sol La que se para en la playa con el pescador La que se para en la playa con el pescador Es la viñeta de aquella Que con las mismas estrellas Vio las carabelas que trajo Colón Es la viñeta de aquella Que con las mismas estrellas Vio las carabelas que trajo Colón Y es bonito y bonito es el mar Que azulito y bonito es el mar Que azulito y bonito es el mar Que azulito y bonito es el mar Y en Nueva York para José Estrella Yo tengo dentro del alma Yo tengo dentro del alma Yo tengo dentro del alma Nostalgia de gaita y rumor de tambor Y un contonear de mulata Cabrillo y dulzón Yo tengo dentro del alma Y un contonear de mulata Cabrillo y dulzón Tengo un montón de leyendas Y un bisabuelo que sueña Y un bisabuelo que sueña Con oro y con perlas de un viejo galeón Tengo un montón de leyendas Y un bisabuelo que sueña Con oro y con perlas de un viejo galeón Que azulito y bonito es el mar 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 Que solita y bonito es el mar